¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo del refugio de Max. Y diréis, ¿por qué esta mujer tiene aquí parada y pausada a Max y todo sin moverse y todo eso? ¿Por qué? Pues tiene una explicación y es que me he metido en la partida y mirad qué ha pasado. Se ha declarado un incendio cerca, igual tu sim debería extinguirlo antes de que se descontrole y se propague. Y yo por más que miro no veo cuál es el incendio, ¿vale? O sea, no sé si es que esto va a prender o qué va a prender. O sea, ahora mismo tenemos tres chimeneas que yo sepa y ninguna de las tres parece que esté prendiendo fuego a nada, pero yo qué sé. Madre mía. En fin, vamos a ver. Bueno, Leonard está triste porque se nos ha escapado nuestra querida Foxy, ¿vale? Foxy se pasa la vida escapándose y... Pero bueno, no os preocupéis porque volverá. Volverá porque se pasa la vida afuera, ¿vale? Esta perra es así, se pasa la vida afuera, da igual, todo el amor que le des. Da lo mismo, ella se escapa igual porque los demás reciben los mismos tratos o incluso menos y no se escapan. O sea, que es cuestión de que ella es así, ¿vale? Es escapista, no se sale escapista. Pero por suerte Brillenton Bay es un sitio súper seguro en el cual, pues, los perritos y los gatitos que se escapan, pues, pueden volver a sus hogares sanos y sanos, ¿vale? Bueno, vamos a darle al play a ver dónde leches está el incendio. Madre mía, en fin. Venga, vamos a ver dónde está el incendio. ¿Dónde está el jodido incendio? Yo no veo incendio porque... ¿Veis? Muy tensa. Fuego, hay que extinguir. ¿Dónde está el fuego? A ver, a ver, locos. ¿Dónde está el fuego? ¿Aquí? Ah, pues, sí, ha sido aquí. Espérate, espérate. Que es un fuego... Es un fuego... O sea, extinguir, extinguir. Es que no, o sea, es un fuego de mentira, ¿o qué leches pasa? ¡Pero extinguirlo! ¡Extinguir! Ponerse a salvo, ¿no? ¡Extinguir! ¿Pero dónde está el fuego? A ver, ¿alguien entiende esto? ¿Dónde le echas está el fuego? ¡Madre mía! ¡Ahora lo oigo! ¡Ahora lo oigo, mierda! Ahora sí, extinguir. Y tú, tú, a ponerse a salvo. Corre. Pero este perro es idiota. Extinguir. Verás, verás, verás. ¡Corre, Ron! ¡No saltes encima! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Que se me lleva la casa! ¡Dios, Dios! A ver, a ver. Espabila, espabila, tronco, espabila. El perro se quedaba ahí. ¿Hola? Este perro es imbécil, mirad. O sea, se nos ha hecho charrao, Ron. O sea, pero no le ha pasado nada. A ver. Mira, ¿le está contento? Claro que sí, hombre. Bueno, nos hemos quedado sin alfombra a tirar esto. ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Oh! Espérate. ¿Qué? ¡Madre mía! En llamas, ¿no? ¡No! ¡Extinguir! ¡Extinguir llamas propias, tú! ¡Ven aquí a extinguirle! ¡Extinguir, extinguir! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre, madre, madre! ¡Extinguete, extinguete! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Extínguele, hombre, por Dios! ¡Madre del amor hermoso! Pero, ¿tú crees que podemos empezar así? O sea, ¿así podemos empezar un capítulo de enredos? O sea, de enredos, sí. Pues es que esto ya va a pasar a ser enredos. Del refugio, tía. Mirad la que jepeto tiene aquí nuestra amiga Max. Segura, segura, segura. ¿Vale? Se ha quemado hasta esto, o sea... ¿Pero qué está pasando? Pues apaga, apaga esto un rato, a ver. Apágala un rato. Que yo creo que es que la hemos dejado mucho tiempo encendida. Y tira esto también y a ver qué pasa. Porque, madre mía, bueno, la gata esta está asustada. No me extraña, porque es que menudo susto nos hemos pegado todos. Hasta yo me he asustado. Por un momento he pensado, a tomar por saco, nos vamos a la mierda. Pero es que lo habéis visto, o sea, no salía el fuego por ninguna parte. Y yo, ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? En fin. Es muy tarde, pero bueno, es lo que toca. O sea, el bicho quiere salir y hay que salir. Además, a Ron le gusta mucho salir a pasear. Acordaros. Le gusta muchísimo. Es un perro muy de salir a pasear, ¿vale? Le gusta mucho ver cosas nuevas y hay que sacarle. Bueno, por otro lado, recordad que hemos empezado un idilio romántico con nuestra amiga Lexi, ¿vale? No sabemos a dónde llegará la cosa, pero bueno, Max está bastante ilusionada. Y pues bueno, el otro día hicieron también su primer ñiqui ñiqui. Fue bastante bien la cosa, ¿no? O sea, que ahora mismo Max está bastante contenta. También otra cosa que pasó el otro día. ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, ay! ¡FIFA es sin hogar! Presentación súper amistosa, por Dios. ¿Te has quedado sin paseo? Que no, hombre, que ahora le di el paseo. No os preocupéis. Voy a intentar presentarme a este gato. Gato, gato, espera. Espera, gato. Gato, no te pides. No, no, espera. Espera, gato, gato, gato. ¡Gato! Corre, corre atrás del gato. A ver qué ocurre. No, no, ¿qué es esto? No, 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 no. Venga. No, no, no. No queremos abducciones ni mierdas de esas. A ver qué hacemos ahora. Dile al gato. Hola, venga. Dí hola, gatito. Oh, que eres muy mono. ¿Qué tal? Bueno, parece que le ha caído bien. Ofrecer amistad. Venga, ofrécele amistad. Que gatos todavía no hemos rescatado a ninguno. Bueno, rescatamos a Lua, que es la que se... Fox ha vuelto. Asegúrate de darle la bienvenida de vuelta al hogar. Ay, madre mía, espérate, que ha vuelto Foxy. ¿Dónde está Foxy? Foxy, ¿dónde está? Bueno, Foxy todavía está en cuenca. Madre mía. Bueno, pues cuando venga la daremos la... Mientras tanto, seguimos trabajando para rescatar a este gato. A ver. Más opciones. Cuidado de mascotas. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? A ver. ¿Qué te pasa, gatito? Tiene hambre. Madre mía. Ofrecer amistad. Venga. Bueno, pues si recordáis, pues eso, el único gato que hemos rescatado... Dale, dale un bocadito. Anda, dale. Dale un bocado. Espérate. Calla, hombre. Calla un segundo. Dar bocado. Tú también tienes hambre, madre mía. Todos tenemos hambre. Todos tenemos hambre ahora mismo. Toma, toma. ¿Quieres una chuches? Toma, cariño. Ay, madre. Pobrecito. Abrazo reconfortante. Ya, Ron, hijo. Ahora mismo te hago caso. Un momentito, por favor. Que es que estoy intentando acariciar. Que me salga la opción. Y luego yo ya, de verdad, que te llevo a pasear. Ron ha pasado de mi culo. Ha dicho... Eres muy pesada, tía. Pero, por favor, es muy mono. Tiene el pelo como rizadito. Y un ojo de cada color. A ver. Madre mía. A adoptar. Venga, corre, corre. Que Ron está pesado. A ver, ¿a quién ladra? Espérate. No, pues no, Ron. Es Foxy. Ay, que Foxy ha vuelto. A ver. Vamos por partes. Por Dios. Que sí. Que quiera adoptarle. FIFA. Se va a llamar FIFA. Madre mía. Es que FIFA es un nombre horrible. Yo me voy a cambiar el nombre. Y lo siento mucho. Pero a este gato le voy a cambiar el nombre. A ver. Vamos a ver qué. Neko. Pescado. Cáprica. Princesa. Mika. Lali. Sombra. Oreo. Oreo me gusta, venga. Y de apellido Black. ¿Te vas a pasar a llamar Oreo Black? Lo siento. A ver. Por favor. Vente tú aquí. Sermonear por ladrar. No, le das la bienvenida. ¿Dónde está lo de darle la bienvenida? Bienvenida. Dar bienvenida de vuelta al hogar. Y luego le vas a dar un baño de bienvenida de vuelta al hogar. O sea. Porque viene llena de mierda. Como en cada una de sus tropelías que hace ella, ¿sabes? Ay, que ya es. Bueno, bueno, bueno. ¿Y esta qué? ¿Y esta qué? ¿Qué está pasando? Estrella. Pero espérate. Que es que creo que no me entran. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Mierda! No me entra. Ay, Estrella. Que eres preciosa. Presentación. Súper amistad. Súper amistos. O sea, espera. Espera, espera. Presentación súper amistosa. ¿Pero qué pasa hoy? ¿Qué pasa en todos por delante de mi casa? Ay, Dios mío. Tenemos a ver booking de... Bueno, a ver. En este caso podríamos hacer una cosa, ¿vale? Y es que... Muy bien. Estrella. Acariciar. Acaríciala. ¿Y la podemos bañar? ¿La podemos bañar a Estrella o no? Bañar. Venga, métetela para adentro y la bañas. Vamos a hacer una cosa. Y es que si os acordáis, Elía, una de las protagonistas de Enredos en Familia, se había ofrecido de ser casada de acogida de gatitos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar a Oreo rápidamente, ¿vale? Me voy a salir yo a la unidad doméstica, le voy a pasar a Oreo rápidamente a su serie. Y entonces se va a encargar Lía de cuidar a Oreo, ¿vale? A Oreo y a Lua, que son las dos gatitas que tiene, ¿vale? Entonces, Lua es la suya, pero Oreo pues pasará a ser casa de acogida. Pero bueno, en todo caso, se quedará con ella para que nosotros podamos adoptar más animalitos. Porque es que si no, no lo tapabas. Y es que Lexi tiene ya tres perros en casa con una preñada que seguramente tenga cachorros, así que no nos entran más. Y ya esta perrita la quiero adoptar porque es preciosa, mirad. Es un setter irlandés, yo creo, ¿no? Tiene toda la pinta. Y hay que adoptarla, bueno, adoptarla, hay que rescatarla, ¿vale? Entonces, voy a ir a hacer ese cambio para que ahora cuando vuelva, pues tenga hueco para poder rescatar a Estrella, ¿vale? Y buscamos casa a estos dos nuevos. Madre mía, qué de trabajo tenemos aquí. Ahora volvemos. Vale, pues ya hemos hecho lo que había dicho, ¿vale? Así que ya no tenemos en la unidad doméstica la gatita. Se la hemos pasado a Lía, ya la veremos en el próximo capítulo de Enredos en Familia. Veremos al gatito, a la gatita, que no sé si es macho o hembra, a Oreo. La veremos con Lía ya, ¿vale? Que ya se la ha mandado por... Ya se la ha mandado, se la habrá acercado a Leonar corriendo, ¿vale? A Lía para poder adoptar a esta pequeña que la vamos a adoptar ya. O sea, ya. Para que no se nos escape. Ya lo sé que tienes hambre, hija mía de mi vida. Cuidarte de una mascota nueva es una gran responsabilidad. Que sí, hombre. Estrella Black. ¡Ay, estrellita! No te preocupes, mujer, que te vamos a buscar una familia súper guay para ti. Claro que sí. ¡Ay, claro que sí! Venga, y lo primero que vamos a hacerte es pegarte un baño, ¿vale? Entra pa' casa, que te vamos a bañar. Cuidado de mascotas, bañar. Venga, lo primero un baño. Vamos a hacer ronda de baños. Esta gente está hecha polvo. Este está tenso, o sea, de la vida. No puede con la vida. Está dándole un baño a Foxy. Este necesita otro baño. Sombra. Sombra está lleno de mierda también. Estamos en ello. Que le vamos a dar el baño ahora. Madre mía, que oscuridad. Por Dios. Es que es muy tarde, ¿vale? Aquí no dormimos mucho, ¿vale? Queremos mucho a los animales, pero descansar, descansamos poco. Y aquí mi pequeña... ¿Pero a esas qué les pasa? Bueno, se están dando mimos. Mirad, por favor, qué monos son nuestros gatos. Nuestros gatos son buenísimos. Y yo que pensaba que íbamos a tener un tercer gato aquí correteando. Y resulta que nos hemos encontrado un perro. Y claro, de momento, casas de acogida para perros. Solo tenemos a Lexi, que ahora mismo está hasta arriba. Y no puede encargarse de más casas. O sea, de más casos. Y nosotros, ¿vale? Que es que esto da pa' lo que da. Eso, mira. Te voy a bañar en la mega bañera de fitness. ¿Has visto? Vas a quedar guapa, guapa, guapa. A ver de qué color es. Yo creo que es como marroncita. Ya estás, preciosa. Muy bien. Claro que sí. Traca, 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 traca. Claro que sí. Muy bien. Y ahora, pues, a comer. Claro, sí. Bueno, vamos a dejar un poco que se vaya adaptando a su nueva casa, ¿vale? Va a dejar un poquito a su rollo. Y nosotros vamos a comer porque tenemos mucha hambre. A ver, desayunar. Yogur helado con frutas del bosque. Venga. Tómate un yogur helado con frutas del bosque. Bueno, ya va allí Ron. La acabáis de ver pasar. He hecho una exhalación. Y lleno de mierda, ¿vale? Recordar para los que sois nuevos que he visto que hay muchos nuevos en el canal. Bienvenidos a todos los nuevos. Ya sabéis, ahí tenéis todos los vídeos a vuestra disposición para engancharos a las series, a las que más os gusten, o a todas, o a una, o a la que queráis, ¿vale? Y bueno, para los nuevos, sobre todo, y un poco recordatorio para los que seguís la serie desde el principio, nuestros perritos, nuestros, digamos, nuestras mascotas, que son nuestras propias, iniciales, son Ron, que le tenemos aquí protestando como siempre, Luna, que es la gatita de Max, ¿vale? Y Foxy, que fue la primera que adoptamos, que recogimos, ¿vale? Y la acabamos adoptando porque lo hicimos en un directo y todos pensamos que Foxy tenía que formar parte de la familia de manera permanente y bueno, pues nos la quedamos, ¿vale? Todos los demás, Sombra, Estrella, que se acaba de incorporar, son... Estrella que no, eso no se hace, cochina. Pero bueno, pues... A ver, sermonear por beber en el retrete. Mira, Ron se asusta, dice, no, pues es que te van a echar una bronca, hija mía, que lo vas a flipar. Y te bañas a este, venga. Bueno, todos los demás son animales rescatados, ¿vale? Menos Tri, ¿vale? Que Tri pertenece a Leonard, que Leonard es el voluntario que ha venido a ayudar a Max, ¿vale? Que quiere trabajar con ella. Él es también veterinario, felino. Y bueno, pues si recordáis, pues ese es su gatito que vino cachorrito y ya pues se nos ha hecho grandote. Está aquí durmiendo en la piscina. Que esta piscina es básicamente para los perros, ¿vale? Aquí esto, los Sims no lo usan. Bueno, a veces Leonard, pero vamos. Poco, poco, ya os digo yo que poco. Eso, venga, como un poquito, son las 6 de la mañana del lunes y deberíamos irnos un poquito a la clínica. Y yo que sé, pues bueno, a lo mejor estaría bien estar un ratito en la clínica, tampoco todo el día, porque cuando entramos a la clínica luego no sabemos salir. Madre mía, si es que estás muy cansada. No, mira, nos vamos a ir a dormir ya que abra su prilla la clínica. Tú te vienes a descansar un ratito, que has pasado una noche toledana, como se suele decir. Mira esta. Corre de una para otro, mírala. A ver qué tal se porta esta. Ay, que no le gusta la babajilla. No le gusta casi ninguno la babajilla, ¿vale? Es de las cosas que más miedo les da. Estrella es una perra asustadiza, no le des sustos, ¿vale? Pues nada, Estrella. Bueno, Foxy ya está durmiendo tranquilamente en su charco particular. Ella es que le gusta mucho... Foxy es que es un alma libre, ¿vale? Entonces a Foxy le gusta de vez en cuando escaparse. Ella se escapa y luego vuelve. No hay ningún problema, no nos estresamos. Bueno, los Sims se estresan un poquito, ya sabemos cómo son. Esperamos poco, tampoco es que se estresen mucho. Luego tenemos a Sombra, que no ha habido forma de... De llamarlo, ¿no? De bañarlo y mirar cómo está lleno de mierda. Y luego también a quién más tenemos por aquí. Arron, que ya está bañadito bien. Estrella, que está comiendo. Luna, Lunita. Luna, que es mi gatita más lista del mundo. Y Tri, que es el gato más pachón del mundo. Mola un montón, ¿vale? Es tan gordito y tan peludito. Me encanta. Me encanta Tri. Es que miradle. Es que es tan mono. No me despiertes, ¿eh? No me despiertes a la Max que no duerme. Ahí con sus pantuflas. Al lado. Ala, venga, tira. Venga, eso. Eso. Irse para allá. Bueno, pues aprovechando que hoy al final no hemos ido a la clínica, que es bastante tarde y esas cosas, pues nos vamos a ir a algún sitio en plan a tomar algo. Leonard se va a quedar en casa, que está últimamente de un humor así un poco extraño. Y Lexi va a pedirle una cita. O sea, Max le va a pedir una cita a Lexi, ¿vale? Aprovechando el tema, a ver si quiere, aprovechando que ella hoy está un poquito más descansada de la clínica o por lo menos más libre, más descansada no, pero más libre sí. Bueno, pues ya hemos llegado al sitio donde va a ser la cita, porque lleváis estas pintas y vamos de cita. O sea, chicas, ¿qué pasa con vosotras? Son las 10 de la mañana, porque son las 10 de la mañana. Se irá por la noche casi. Bueno, hija, pues os vais a poner igualmente de cita, porque lo digo yo, ya está. A ver. Que tú tienes cosas muy monas para las citas. Mirad, mirad qué guapa va a ir Lexi. Va a ir monísima mirarla. Qué monísima rollo pin-up total. Que además la pega muchísimo. Ya sé que yo siempre meto como un personaje rollo pin-up, pero es que me gustan mucho. Así que por eso, Lexi es nuestro personaje pin-up, ¿vale? Y a Max, obviamente, también la vamos a poner muy guapa. Dresser, cambiar atuendo. Que ella también tiene un disfraz, iba a decir. Un traje súper bonito también, mirarla. Ella, qué guapísima. Se nos ha puesto para esta cita. Las dos divinas de la muerte. Y bueno, ¿dónde van a ir? Pues van a venir a ese local que han abierto nuevo en Brilenton Bay. Por fin han abierto cosas nuevas en Brilenton Bay. Y como veis, pues la verdad es que es bastante romántico. Mirad, aquí están varios de nuestros vecinos disfrutando de las vistas de Brilenton Bay, ¿vale? Y pues la verdad es que está bastante bien. A mí me gusta mucho este restaurante. Lo he visto en la galería, por cierto. Lo podéis buscar allí. Así que vamos a pedir esta mesa. Y bueno, vamos a pasar un poquito de tiempo así a ver qué tal va esta cita con nuestra Lexi. Y esperemos que vaya bien la cosa. Yo creo que sí, hombre. Porque estas dos, pues hombre. Promete, promete. Venga, mujer. Lexi, vente conmigo, anda. Vente que vamos. Bueno, ella está ahí hablando por teléfono ahora mismo. Está atendiendo una llamada. De algún cliente que quiere sus servicios de adiestramiento de perros y le está diciendo Ay, por favor, ahora mismo no le puedo atender porque ahora mismo estoy, pues... Se va a la esquinita de las escaleras para subirse. Ahora mismo, pues estoy en un tema y ahora mismo no le puedo atender. Uy, qué bonito. Buenos días, señor extraterrestre. Ángel Ramos, que somete. Quiero mesa para dos. En un sitio así bonito, romántico y esas cosas, ¿vale? Venga, siéntese aquí, muy bien. Aquí a las vistas, al puerto. Gracias, muy bien. Aquí está su mesa, esperamos que la comida sea de su agrado. Pues muy bien, entonces vamos a pedir para la mesa a ver qué pedimos, hija mía. Vale, pues vamos a... Mira, la recomendación del chef para las dos, para beber. Y luego que tenemos sopa de almejas, colín, patatas fritas, ensalada de la huerta, pan de queso, ensalada, salmón a las finas hierbas, que es la de... Mira, vamos a tomar las dos la recomendación del chef, que es el salmón a las finas hierbas, ¿vale? Eh, sí, sí. Yo creo que vamos a tomar estas dos cositas. Bueno, la misma las dos y listas. Muy bien. Ah, viene, viene, viene. ¿Por qué te has cambiado de ropa? Tonta. A ver. Espérate, que te cambiamos, dreser. No sé por qué cuando entran, por lo que sea, les cambian la ropa. No sé por qué. Así, muy bien. Max es bueno, los cinco en este rasgo se ponen contentos cuando ven que los demás también lo están y siempre buscan hacer en el mundo un lugar mejor. Vale, vamos a romántica y vamos a confesar atracción. Vamos a decir que sepas que estoy y que no cago contigo. No es muy romántico, pero bueno, es así, oye. Elogiale el aspecto, dile que va muy guapa, porque es verdad, va muy guapa. Y a ver, pedir comida para ti y tu cita, que estamos en ello. Mira, están pidiendo. Muy bien, gracias. Estás muy guapa. Te sientas muy bien ese moño así a los años 50 que te has hecho. Bueno, parece que la cosa va súper bien con estas dos. Entonces, pues no sé si a lo mejor deberíamos dar un paso más, hacer preguntas subidas de tono. O deberíamos esperar un poco, porque Max no es tampoco de acelerar mucho las situaciones. Ella es muy tranquila y de tomarse las cosas con tranquilidad y sosiego, ¿vale? Ligar, ligar. Bueno, nos están tardando millones de años. Ya, ya nos trae la comida, bien, bien. ¡Tarán! Aquí está el pedido, que aprovecha. Hay demasiadas cosas en la mesa para que te hagan el pedido. Despeja la mesa si quieres que te sirva. Si no, no tengo más cosas. Si no, no pedí más cosas. ¿Qué me estás contando? A ver, a ver, a ver. Eso, eso, venga. Uy, qué rico, ¿verdad? Claro. Mira, mira cómo le gusta, cómo le da la frasca. La leche que le dieron. A ver, que está rico, ¿verdad? Confesa de atracción. Confiesa de atracción. Dile, mira, que sepas que me gustas, ¿vale? Me gustas mucho. Estoy muy ilusionada con esta relación. Y, pues, bueno, que lo sepas. Solo para que lo sepas. ¡Tarán! Bien, muy bien. El objetivo principal he conseguido. Intercambiar impresiones sobre la comida. Pues, a ver, intercambiar impresiones sobre la comida. Vamos a pedir un postre, va. Vamos a pedir un postre. O mejor, un sismopolitan de postre. Mejor. El típico carajillo de después de comer. Eso, ¿ves? Y así me cuenta cómo pedir comida para mí. Tener conversaciones profundas. Venga, vamos a tener conversaciones profundas, ¿vale? Y Lexi, pues, le va a contar todo lo que le pasó con su ex, ¿vale? Que, pues, tuvieron una relación muy tóxica. Y que ella, pues, huyó, ¿no? De esa relación. Y por eso dejó Sanma y Sumo. Aunque, pues, las cosas le iban muy bien. Allí, profesionalmente. Pero no podía soportar más esa relación, ¿vale? Entonces, pues, por eso ella ahora mismo, pues, no sabe si puede iniciar una relación así seria, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tener conversación profunda. ¿Veis? Se lo está contando. Madre mía. Mira, 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 mira. Pobrecita. Pero Lexi es una chica de carácter y decidió, pues, tomar la rienda de su vida y decirle adiós a su ex y, pues, venir aquí a Brilenton Bay a un sitio diferente y hacerse una nueva vida. Y, pues, bueno, parece que lo ha conseguido, ¿no? De momento, de momento, tiene muy buenos amigos en Brilenton Bay. ¿Verdad? Sobre todo Max. Y, bueno, Max va a respetar ese miedo que tiene Lexi. Se ha iniciado una relación estable, ¿vale? Y, pues, bueno, va a dejar un poquito que surja las cosas como tengan que surgir. Y que sea ella la que tome un poco más la iniciativa, ¿vale? Porque Max, pues, bueno, entiende la relación esta que ha tenido Lexi y entiende, pues, que hay relaciones que te marcan y que te hacen más complicado luego, pues, relajarte con otras personas. Y, pues, Max no tiene prisa tampoco. O sea, no es una chica que tenga que cumplir objetivos en una relación. Y, pues, bueno, le parece bien tener una, esta, mucho más tranquila. Voy al baño. ¿A que sí? Vas al baño. Ay, y justo traen ahora las bebidas. Por Dios. Tadá. Bebidas. Ay, qué bien mirarla. Ay, me encanta la bebida. Eso, tú bebe tranquilamente. Bueno, tenemos aquí a Lilifen y a Nina Caliente. A Nina o a Katrina. Nunca, creo que esas Nina, ¿vale? Siempre me lío. Y tú estás yendo al baño. Ay, has vuelto del baño, hija. Muy bien. ¿Estás rico? Sí. Bueno, vamos a intercambiar. ¿Cómo abre este hombre? Se le nota más lo que es tener conversación profunda otra vez. Y luego nos vamos a dar un paseíto por aquí. ¿Qué te parece? Nos vamos a sentar aquí al fuego tranquilamente. Qué monas, por favor. Bueno, por lo menos. Pues oye, ellas ya van a pagar. Termina de pagar la cuenta. Venga, termina y paga la cuenta. Quería haber invitado a Lexi a casa, ¿no? Y pasar la noche allí. Bueno, de hecho, ¿qué leches? Invítala. Desplazarse con Lexi. Venga. Te desplazas y te vas a casa. Claro que sí. Y que duerma allí. A ver qué tal se lo toma Leonard. Esperemos. Bueno, hemos regresado a casa con Lexi. Y le vamos a pedir que se quede. A ver. Si nos da la opción de pedir quedarse a dormir. A ver. Contar historia. Cotillear. Dar abrazo. Hablar de la paz mundial. Preguntar. Pedir mudarse juntas. Uh. Pedir mantenerse en la amistad. No. Revelar secreto íntimo. Pues no me sale donde leches. A lo mejor es en romántica esperar. Que a lo mejor lo estamos buscando donde no es. Ofrecer rosa. Estrechar entre los brazos. Venga. Estrechar entre los brazos. Aunque va a salir la pose esa extraña que tengo yo. Estrechar entre los brazos. Entre los brazos. 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 Besar en el cuello. Y a ver. Amistosa. Romántica. Yo quiero que se quede a dormir. Pero no sé muy bien por qué no me sale. Preguntar. Procesar. Amor eterno. Susurrar de forma seductora. Y. Eh. ¿Qué más? A ver. Y ñiqui ñiqui. Venga. Va. Ñiqui ñiqui. Sí. Estás muy cansada. Lo sé. Pero yo confío en ti que lo vas a dar todo. Mirarlas. Qué monas ellas. Tará. Oh. Qué bonicas. Ah. La madre mía. Mira qué bien. Oye. Yo voy a sacar una foto de esto. Ya que estamos. Ya que estamos. ¿No? Que están muy monas ellas. Mirad. Tienes en el suelo aquí. Como. Como quien no quiere la cosa. Tará. Oy. Oy. Madre mía. Madre mía. Qué de amor. ¿Quieres quedarte a dormir esta noche? Bueno. Quedarte a dormir. Por lo menos. Hacer ñiqui ñiqui. Son las 5 de la tarde. Pero es que tenemos unos horarios en el refugio muy locos. Vale. Lexi. Ja mía. ¿Que no? ¿No tienes cama o qué? ¿Qué pasa? ¿No tienes cama? Vente para acá. Anda. Venirse. A ver. Espera. ¿Qué le pasa? A ver. Eh. Hacer. Ah. Vale. 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 Lo que pasaba es que tenía aquí una cama de mascota y no te permite entrar en la cama. Claro. Entonces eso es lo que pasaba. Vale. Pero bueno. No os preocupéis porque ahora mismo vamos a Leon. Eh. Otra vez. ¿Eh? Yo creo que se lo va a preguntar otra vez. Y va a decir que sí. Yo no. Espero. Sí. Claro que sí. Venga. Se ponen contentos como cuando ven un perro o un gato. Hacen el mismo gesto. Venga. Vente. Vente para casa. Que aunque tú ya tienes esta casa conocida. Te voy a enseñar yo a mi habitación. Que esa no la conoces. Y bueno. En Leonard no sabemos muy bien dónde anda. Eh. Pero no se ha enterado de nada de momento. O sea. Porque justo ellas han subido. Y bueno. Parece que él de momento no se ha enterado de nada. Está contento. Y Beli. Uh. Que no pueden hacer ñiqui ñiqui aquí. ¿O qué pasa? ¿Qué leches pasa? Mira eh. Pues nos metemos en la cama de Leonard. Me da igual. Pobre Leonard. Madre mía. Pero sí. Oye. Si una no se puede. Pues la otra. Claro. Madre mía. Esto está fatal. Vale. Esto no se hace. Pero es que creo que por lo que sea. La cama esta de CC. No pitufa para el ñiqui ñiqui. Yo que sé. Cosas extrañas que pasa a veces con el CC. A ver. Venga. Que nos vamos a otra cama. Anda. Que tampoco. Pero que leches pasa en esta casa. Oye. 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 Bueno. Nos acaban de fastidiar el ñiqui ñiqui. Pero que ha pasado aquí. Coitus interruptus. Como lo suelen llamar. Que ha pasado. Bueno. Lexi parece que se va a comer algo. Creo que. No sé muy bien por qué. No funciona aquí el ñiqui ñiqui. Vete tú a sal. Uh. Leonard está enfadadísimo. ¿Por qué? Salpicadura. Uy. 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 Mira. Te está llamando Ouda. Que los pueblos opuestos se atraen. Leonard. A lo mejor deberías empezar a pensar en otras mujeres. Y ampliar tus horizontes. Porque me parece a mí que Max pues ya. Ya tienen muy decidido. No, no, no. No te enfades. No te enfades. Oh. Sí. Se ha enfadado. Se ha enfadado mucho. Vale. Pues ahora lo recoge por listo. Venga. Ahora. Se ha enfadado mucho. Parece ser que no le ha hecho mucha gracia que Max invite a Lexi a casa. Y bueno. Y eso que no han hecho nada. Porque no han podido hacer nada. Imagínate si al final hubieran hecho algo. En fin. Esto pues bueno. Se va poniendo interesante. La relación de Max y Lexi está cada vez más afianzada. Y mientras pues Max cada vez se aleja más de Leonard. Porque pues bueno. Leonard tenía cierto interés por Max. Max en su día también lo tenía por Leonard. Pero bueno. Al final pues fue digamos un momento. Y ahí ya se le pasó. Pero Leonard pues bueno. No sé yo si se lo tomó eso a bien o no. Así que bueno. Veremos a ver qué pasa en este trío singular. En los próximos capítulos. Pero vamos. De momento es lo que hay. Y luego pues también me miraré a ver si es que. Qué leches pasa. Porque aquí no pueden hacer niki niki. O qué leches les pasa. En esta casa. Porque vamos. Ni que estuviera prohibido. Así que. Pero bueno. Parece ser que el juego sí que me lo prohíbe. Hacer aquí. Veremos a ver qué es lo que pasa. Pruebaré a ver. Qué es lo que entra en conflicto. Para solucionarlo. Claro. Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí. A Leonard aquí comiendo palomitas. Para desahogarse un poquito. Claro que sí. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado mucho este. Si es así dejarle un like muy gordote. Si no estás suscrito al canal. Suscríbete para no perderte nada. Comparte este vídeo. Para que pueda llegar a mucha más gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.